Un motociclista perdió la vida al ser impactado por un vehículo desconocido, que tras lo sucedido siguió con su camino, los hechos sobre la carretera Uruapan-San Juan Nuevo. Fue la tarde del miércoles cuando se reportó el percance a la altura del kilómetro 7, frente a la empacadora de aguacate Furtival, hasta donde se movilizaron paramédicos de Protección Civil Municipal. En el sitio, los socorristas revisaron al tripulante de la moto, confirmando que carecía de signos vitales. Junto al cadáver quedó una motocicleta de color rojo con negro y un pequeño tanque de gas LP, sin que fuera reconocido el difunto. Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona del incidente, de acuerdo con los protocolos, y más tarde, un grupo multidisciplinario de la Fiscalía Regional de Justicia realizaron las correspondientes actuaciones. Se espera que mediante las investigaciones de las autoridades competentes se logra identificar al vehículo involucrado para que se determinen responsabilidades, informó para Red 113, Luz Más Cervantes.